Muy bien Cairo Muy bien Cairo Está aquí, está aquí Cairo ¿Dónde estás? Vete por ahí Mira Cairo Deja que pase el perro ¿Dónde está Cairo? ¿Dónde está Cairo? ¿Dónde está Cairo? ¿Dónde está Cairo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira a ver, están aquí los perros de Tunay. A ver si los vean los Tunay. ¿Qué pasa por ahí? Estamos viendo, están ahí todos los perros de Tunay. Aquí el becario nervioso que va a la hora, me cago en Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Estadlos por aquí para que lo vean, por aquí, por ahí. A ver si los ven los perros. A ver si los ven los perros de Tunay. Muy bien, muy bien. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!